¡Suscríbete al canal! Hace como 15 minutos que están hablando. Sí, esto no me gusta nada. ¿Y señor, yo puedo ver a mi papá, sí o no? Sí podés, pero no ahora. ¿Por qué? Porque tenés que venir acompañado por un mayor. Y además, hay horario de visita. ¿A qué horario hay horario? Yo quiero verlo ahora. Nacho, Nacho, deja, calmate, ¿sí? No me calmo nada. ¡Déjeme pasar o lo congelo! Nacho, 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 basta. Mirá que nos van a meter en cana. Es que... Es que nada. Mira, yo te prometo que vamos a venir con Belén y lo vamos a ver, ¿sí? Pero yo quiero verlo. No, 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 dale. Otro día venimos. ¿Está bien? Está bien. Yo salvaste porque no quiero desperdiciar mis rayos. Y encima que lo perdono, se ríe el gil. Dale, Nacho, dejate de pelear, dale, vámonos. ¡Pará, el dibujo! Ya que te perdoné la vida, quiero que le des esto a mi papá. Pero dáselo, ¿eh? Mirá que no es solamente un dibujo. Es un camino en la libertad. Está bien, está bien. Quédate tranquilo que yo mismo se lo voy a dar en mano. ¡Ah, casi me olvido! ¿Tenés una lapicera por ahí? ¡Ah, gracias! Te faltó con el real. Bueno, ya llegamos y estamos solos. ¿Ya decidiste lo que vas a hacer? Sí. Bueno, decidí que quiero dejar de ser un nenito que se preocupa todo el tiempo por pavadas. También decidí que quiero tener responsabilidades. Y que te quiero. ¿Qué? Que te quiero, Delfina. Si no hubiera sido por vos, no me hubiera dado cuenta que tenía que cambiar algunas cosas. ¿O sea que somos novios de nuevo? Claro que sí. Oscar, prométeme algo. Que ya no nos vamos a pelear más. Te lo prometo, mi amor. Si supieras lo contento que estoy, ¿no sabés? Tengo todo lo que puedo pedir. Tengo a Belén, a los chicos, a vos, a mi hermana. No sé, no sé qué más puedo pedir. Soy feliz, ¿sabés? Yo también. ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Gimena, ¿dónde estás? ¡Sal de allí, hija! ¡Vamos, Gimena! ¡Igh, ¿dónde estás? Aquí tampoco está. ¡Ay, Dios mío! Que sea como dice Belén, que no se haya marchado del hogar. Que esté escondida aquí adentro. ¡Gimena! ¡Gimena! Ay, chicos, en serio, ¿ustedes piensan que nosotras somos las más lindas del hogar? ¡Claro! ¡Basta! No digan más esas cosas, que me da vergüenza. Ay, Cata, ¿vos sos tonta? Deja que nos sigan diciendo cosas lindas. Al fin no nos arreglamos para nada. ¿Se dan cuenta? No tenemos suerte con los hombres. Sí, por algo será, ¿no? Ay, ¿por qué no se van, tarado? Porque este lugar es público, así que cállate, me tirado. ¿Qué haces, tarado? Mirá que un premio. Ay, mi hijo me mata, a mí me mata. Ay, ojalá les doy un premio. ¿Por qué no te callás, nena? Venía, no me quedas. Ahí tenés, ahí tenés, corcho. Mirá vos. La vieja y eterna lucha entre los hombres y las mujeres. Pero detrás de ese aparente manto de odio se esconde el más puro amor. Y para que sepan, nosotros descubrimos este lugar primero, así que se callan. ¿Qué tiene que ver eso, ridículo? Mirá quién habla de ridículo, te miraste en un espejo. Chicos, ¿no vieron a Jimena? No, no la vimos, no. Belén la está buscando. Si la ven, díganle que vaya para el hogar. Gracias. Bueno, parado. Se enferma. Lucía. Lucía, ¿estás ahí? Sí, yo salgo, abuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacemos las pases, tesoro? Íbamos a mi cuarto y leímos un poco juntas, ¿eh? No, ahora no puedo, me tengo que ir. ¿A dónde? A la casa de los sueños, con mis amigos. Jimena, ¿dónde estás? Jimena. ¿Qué pasa, Guille? ¿Sabés qué, justo? Yo... Ay, no, Mosca, no te puedo mentir. Jimena desapareció, no la encontramos por ninguna parte. ¿Qué? Sí, sí, desapareció hace rato, no la encontramos. No, no, no puede ser, Guille, no puede ser. ¡Jimena! No. ¡Jimena! ¡Mosca! ¡Jimena, ¿dónde estás? ¡Mosca, Mosca, tranquilo! ¡Dime! ¡Pero pará, ¿por qué no te metés en tus cosas? ¡Pero Mosca! ¡Mosca, escúchame, gritando no vas a solucionar nada, ¿sí? No se pudo haber ido del hogar, la tenemos que buscar acá adentro. ¡Mos, sigamos buscando! Pero, Guillermo, ¿por qué pudo haber hecho una cosa así? Guillermo, ¿vos sabés algo? Decime, decime qué sabés, dale. Ayer, halló un huelza. Le dijo que tiene que viajar al exterior. ¡Jimena! No puede ser que no esté por ningún lado. Pará, pará, Belén, tranquilízate, escúchame. ¿Por qué nos juntamos a todos los chicos, nos organizamos bien y damos vuelta de hogar hasta... No, a los chicos, no, no quiero que se alarmen. Pero en algún lugar tiene que estar, Belén. A ver, ¿por qué no la paré cuando salió corriendo? ¿Por qué? Mi amor, pará, pará, no te hagas algo así. No, no le pasó nada, ni pensés en eso. Te pido por favor, ¿qué va a aparecer? ¡Belén! ¡Belén, hija! ¿La encontraron? No aparece por ningún sitio. Vayamos a la policía. Mi amor, vos sabés que yo te acuerdo en todo. Lo que vos decidas está bien. Jimena no puede estar fuera del hogar. Ella me dijo que no se quería ir lejos. ¿Y pero qué entonces? Hay un lugar donde no buscamos todavía. Mamá, mamá, ¿qué hago? Me quiero y tengo mucho miedo. Mi vida, no te dejes vencer por el miedo. Pensé en mí y pensé en Belén, que siempre te enseñó a enfrentarlo. Si me voy, voy a perder a todas las personas que quiero. No, querida, para nada. Los seres que nos quieren siempre están con nosotros, aunque tengamos que hacer un viaje por un tiempo. ¿Vos qué querés que haga? Yo tuve dos sueños en mi vida. Uno, lo realicé, el más importante, encontrarte a vos. El segundo, hacer una fundación con un hogar tan bello e importante como Rincón de Luz. Pero para que ese sueño se realice, te necesito a vos. No sé si voy a poder. Seguí a tu corazón. Vos me lo enseñaste. Y así no vas a equivocarte. Si vos querés, podés. Mami, te quiero mucho. Nuestro amor es para siempre. Ay, Jimena, yo sabía que no te habías escapado. No, no, no. Nunca haría eso. Nada más necesitaba un tiempo para pensar. Y me di cuenta que este es el momento para enfrentar mi miedo. Como más me enseñaste. Jimena, sé lo que sientas. ¿Sabés qué, Belén? Voy a cumplir el sueño de mi mamá. Pero con una condición. Lo que digas. Antes de viajar, los quiero ver a Manuel y a vos comprometidos. Con anillos de oro y todo. Hombre, esto hay que festejarlo. Sí, sí, pero a mi manera. Jimena, ¿qué estás pensando? En organizar una búsqueda del tesoro. Madre de Dios, la que nos espera. A ver, chicuelos, atentos. Lleva la chiquita. Gracias. ¿Qué callos tenés, eh? Bueno, repartan ustedes. Vamos, vamos, vamos. Tomen, chicas. Esto es nada más para que vaya picando. Después las invitamos a comer a otro lado. Ay, no son divinos. Ay, sí. Nos tratan como si fuéramos unas reinas. Ustedes dos me hacen dar vergüenza. Ringo ya está abierto, Cata, ¿eh? Viste, ¿por qué no sale nada? Déjame a mí. Ay, mira lo que me hiciste. Ay, fue sin querer. Ay, yo, ay, yo. Esta me la vas a parar. Al final nos producimos para nada. Pero miren cómo se famos de eso. Sí, son unos diablitos. Miren lo que dejaron. La tarola en sus sueños, ¿eh? Comieron pagando, vamos. Maravillosa juventud que con todo disfruta y de todo hace un juego. Juego, más que juego ni juego. Devuélvanme los pomos. Los voy a tener que matar a todos. Deme los pomos de mayonesa. Háganme la gauchada. Los voy a matar. No reprima. Mire, háganme la gauchada. No se meta. No, no, no. Yo no me meto. Lo que pasa es que mi bastón no me obedece. Pero por favor. A ver, ustedes. Devuélvan la machoneta inmediatamente. Devuelvan la machoneta. Devuelvan, devuelvan. Venga, venga. 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 Venga, chica, ¿eh? De igual. Fue seguro que me perdí lo mejor. Las chicas. Uy, me parece que le pasa algo malo a Nacho, ¿no? Vamos, Díaz, tenés correo. ¿Quién me manda eso? No sé, abrilo, así te enterás. Me parece que la persona que te manda esto es alguien muy especial. ¡Vamos, dale! Querido papá, tenía muchas ganas de verte, pero no me dejaron. No, dicen que son muy chiquititos para venir solo. ¿Por qué son tan malos? ¿No saben que los papás tienen que estar con sus hijitos? Te prometo que voy a volver, pero para que no te olvides de mí, te dejé este dibujito. ¿Te diste cuenta que somos vos y yo volando juntos y libres? Firmado Nacho. ¿Qué hacen todos con esa cara de nabos? No tenemos cara de nabos. Si Nacho está triste, nosotros también. Vamos. ¡Ah, qué suerte, estáis casi todos! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos algo muy importante que decirles. ¿Qué pasa? Jimena se va. ¿Qué? ¿Dónde? A España, a cumplir el sueño de mi mamá. Yo odio las despedidas. Pero la mía te va a encantar, porque viene con juego incluido. ¿Juego? ¿Cuál? La búsqueda del tesoro. ¿Y qué tenemos que buscar? Ya sé, ¿tus pasajes? No. No, tienen que encontrar los anillos de compromiso de Belén y Manu. ¡Ah! ¡Escuchame, Nacho! ¿Qué mejor que una búsqueda del tesoro para Nacho, man? No, dejo errónea. No tengo ganas de jugar. Si aparece Nacho, man, se van a enterar. Manuel. Dale, decime vos primero. No, no, no. No, no. Vos primero. Dale. Las damos primero. Dale. ¿De verdad querés comprometerte conmigo? ¿Regalarme los anillos? Porque fue una idea de Jiménez. No, no. No, ¿cómo una idea de Jiménez? Vos siempre decís que los chicos son sabios, yo te creo. Y Jiménez no hizo más que decir algo que yo tenía pensado proponerte hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no me animaba. La verdad, mi amor, es que me quiero comprometer con vos. Quiero sellar todo esto nuestro para siempre. Para siempre. Y quiero que tengamos todo listo para casarnos cuanto antes. ¿Y? ¿Qué me contestás? Que sí. Quiero pasar con vos el resto de mi vida. Y Jiménez, tuviste una re buena idea con lo de la búsqueda del tesoro. ¿En serio le gustó? Sí. Sí, pero depende de cómo sean las prendas. Capaz que son re brutas. Sí, tenés razón. Ya sé, la tenemos que inventar nosotras. Porque si los varones nos ganan de mano, ahí sí que va a ser todo de pelea. A mí no se me ocurre ninguna. Bueno, igual, chicas, eso no importa. Tenemos mucho tiempo. Sol, yo antes quería hacerte unas preguntitas. Bueno, dale. ¡Ya sé! ¿Cuál va a ser la prenda? Chicas, el que descubra el tesoro, falta una semana de colegio. Nadia, ¿vos te pensás que Belén nos va a dejar faltar tanto tiempo al colegio? Cuatro días. Dos. Tres. Nadia, basta. Uno. A ver, a ustedes no les gusta nada de mis ideas. Porque no prenden. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ay, bueno, dale, Jimé. ¿Qué me querías decir? Permiso. ¡No, pará! ¡Catalina! ¡Catalina, ¿qué haces? ¿Cómo que hago? Estoy haciendo un agujero para esconder el tesoro. Claro, claro. Pero vos estás loca. No, nena. ¿O no vieron las películas? Los tesoros siempre están enterrados. Cata tiene razón, mi amiguita. ¡Jimé, dame el martillo! Ay, no, no. Dejá, déjame. No, yo me la llevo, Jimé. Ustedes salen tranquilas. No, vamos a hacer el agujero. Uno, pero tenemos que tapar otro antes, vamos. ¿Cuál? El de tu cabeza, Nadia. Claro, vamos, Nadia. ¡Tonta! Ay, dole, Nadia. No. No, yo me quiero perder. Nadia. Se fueron al fin. Bueno, dale. ¿Qué me querías preguntar? ¡Para! No me digas nada, ya sé. Algo de la búsqueda del tesoro, ¿no? No, vení. Vení. Quiero que me cuentes cómo es España. Por fin la encuentro. ¿Qué pasa? Para eso la quería. ¿De qué habla, Lina? De mi nieta. Está cada vez más insolente. Mire, yo la veo muy bien a Lucía. Mucho mejor, más contenta. Más salvaje, querrá decir. Cada vez se parece más a esos animalitos con los que la obliga a vivir. No le voy a permitir que hable así de los chicos. Así que usted hace lo que quiere con mi nieta y yo tengo que cerrar la boca. ¡Basta, Kalina! Basta, basta. Me tiene harta, me tiene harta con sus planteos. Basta, se acabó. A mí nadie me levanta la voz. Entonces, escúcheme bien. Le voy a pedir a la justicia que la aleje del hogar. Su presencia es perjudiciar para Lucía y para los otros chicos también. No le voy a permitir que siga haciéndonos daño. A mí nadie me amenaza, tontita. Acabás de cometer el peor error de tu vida. Y lo vas a pagar muy caro. ¡Muy caro! ¿Qué pasa, Bérgime? Cuando estés allá en España, vas a querer recorrerla entera. No. No, yo lo único que voy a querer es estar en ese hogar. Cumpliendo el sueño de mi mamá. Así la tengo más cerca. La extrañás, ¿no? Sí. Mucho. ¿Qué te pasa, Sol? ¿Por qué te pones así? Porque yo también lo extrañé a mi papá. No, yo no puedo hacer nada por él. Tengo que esperar hasta que aparezca. Vení. Vas a ver que, que entré muy poco, vas a recibir noticias de él. No, Jimé. No. Vos sabés cómo es él. Porque él no me quiere ver. Y ya hace una hora que estamos pensando. No hiciste ninguna, ¿eh? Pero pará, corcho, ¿qué me decís? Los tres tenemos que pensar, ¿eh? Pero vos sos el único genio, así que... Listo, terminamos. ¿Qué tal, chicos? Las prendas. Sí, están bárbaras. ¿Ya hicieron las suyas? Sí, pero son súper secretas. Ay, ¿qué súper secretas? No hicieron ninguna. No, sí, hicimos un pedacito de las prendas. A ver, dígame una. Una, una. A ver, dame, déjame ver. Una, a ver qué. Esta, no. La prenda de la papa frita. Ay, salí, versos. Pero, chicas, quedan las nuestras. Pero, en la sensación, no hay más. No, 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 no. ¿Qué son estos gritos? Es que estamos viendo quién pensó las mejores prendas. Es una discusión inútil. Las mejores prendas son las que he inventado yo. Y este tesoro lo voy a guardar bien, sin que nadie sepa. Así, luego es una sorpresa para todos. Yo tengo una sorpresa mucho más copada. No hay que ser más envolvido para participar en la búsqueda del tesoro. ¡Ey! 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 y dejen me traer a Belén. Yo no puedo sola. Necesito a Schaus. He metado. Pero este idiota con todo lo que pago ni siquiera paga la cuenta del teléfono. ¿Y? ¿Ya hicieron el sorteo para los grupos? No, estábamos esperando que ustedes llegasen. Yo quiero ir con Ron. Es por sorteo, Nacho. Te toca con el que te toca. Bueno, Che, empecemos. Ya estamos todos. No todos, no. Falta ella. Martina, esperá. Falta el sorteo. No, háganlo entre ustedes. No, quédate. Es por Belén. Olvidemos nuestras peleas. Aunque sea por un día. Eso, nosotros queremos que te quedes. Bueno, fiesta es importante. Bueno, Che, ¿cuándo van a empezar? Cuando quieran empezar, a veces me. Yo estoy comiendo en la cocina. Viste que no es tan difícil convivir. No te confundas. Hoy no le voy a arruinar a la fiesta de Belén. Mañana será otro día. Ah, por fin conozco su casa. Chú, cállese. Sígame. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué estará por hacer la momia? Pase. ¿Por qué tanto misterio, Frau Kruger? Porque esta vez necesito algo definitivo. Final. ¿Me entiende? No. Pase, venga. Aquí tengo congelada la imagen de un anillo de compromiso. Disculpe, pero yo todavía no pienso casarme. No digas pavadas. Escuche. Este anillo pertenece a Belén Fraga, mi mayor enemiga. ¿Qué le parece si nosotros, bueno, robamos este anillo, le hacemos algo y después ella lo encuentra por casualidad? ¿Me sigue? Sí, Frau Kruger, masico. Sí, momentito. Sí. Yo tengo lo que usted necesita. Pero ese veneno. Peor. Deep Dream, un producto bioquímico de mi invención, ideal para quitar de en medio a Belén o a cualquier otra persona. No, 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 no. Sufiriendo que la mate. No. Deep Dream, sueño profundo. Una pequeñita gotita en el anillo y cuando Belén luce, va a dormir, dormir, dormir para siempre. Raus, usted es un genio. Te tengo, Belén, te tengo, esta vez no vas a escapar. Solo necesito un anillo igual a esos que estás buscando. Ay, Gams. Vamos, Gams. Ya podemos salir. Usted siempre la misma purada. ¡Cállese la boca! ¡Shh! Necesito en todas partes. Vamos, apobrece, vamos. Una pregunta. ¿Quién es ese tipo que acaba de traer al hogar? Un amigo. ¿Por qué tengo que darte explicaciones, chiquilín del demonio? Vamos, vamos a empezar con la búsqueda del tesoro. ¿Vosotros? No. No, sí, vosotros no, claro. Vamos a formar los dos equipos, separados, uno de cada lado. No. Que separados os digo, vamos. Y yo voy a llamar a cada uno de los equipos. Atención, atención. Con Manuel van. Martina. Pato. Esa. Georgie. Mika. Lu. Nacho. Guille. Patricio. Y con Belén van. Nadia. Cata. Sol. Corcho. Barbie. Jime. Mosca. Roña. Yago. Vamos. No te preocupes, Georgina. Nosotros somos mejores. Sí, claro. Pero tienes la misma cantidad. Movedadito. Yo voy a abrir la puerta y todos tranquilos que si no me hablan un tole, tole de padre y señor mío, ¿eh? Todos quietos. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Bienvenidos. Vosotros también vais a jugar a la búsqueda del tesoro. ¿Qué es esto, Gallego? Mirá que yo vine a buscar a Patricia. Cha mosca. Eso después. Ahora os incorporáis a este equipo. No quejáis que no sois para vosotros. Bueno, atención. Estas son las pizzas. No lo habrás. Manuel, un momentito, Martina. Un momentito. Estoy viendo, pará. Un momentito. Uno, dos, y... Para vencer hay que comer con... ¡A la cocina! Es solo encontrar, mal tranquila y escuchar. ¿Qué? Está tranquilo. Está... ¡El... ¡A la cocina! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo te quedás conmigo? Acabo de encontrar correctamente. Que no, son mejor los dos. Vi salir a la lena del hogar con un chinofos. Y se le antes que subo el hogar del libro. ¡A la compa! ¡A la cocina! 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 No sé cuál será la pizza, pero con la crema te pasaste. ¡No llegó! ¡Ay, dejá de comer, animal! ¡No, no, no, no! ¡Esta tinta está buenísima! ¡Es buenísima! ¿Qué es esto? ¡La pizza! ¡La pizza! Esperá, 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 esperá. ¡Es pizza! ¡Rápido, rápido! ¡Lisla, rápido! ¡Ya, ya, 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 ya! No, 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 no. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Qué lindo! ¡Sí, pero tenemos que estar presencial, sí, ya, ya, ya! Recuerden que para grabar las vistas tenemos que estar atentamente. ¡Miren! Me parece que esta vez el gallivo nos corregó a todos, ¿eh? No, Corcho, no escuchá. Hay otros sonidos. ¡Aca, acá está! Me entró un homo de Guille. ¡Belen, mirá! ¡Ay, Belén! ¡Mira! ¡No, Belén, mira! ¡Belen! ¡Esto es la vida! Ahora, además de escucharles, toca ver. Pero con una mirada muy especial. Es importante que sepan que todos pueden encontrar lo que desean si miran con los ojos del alma. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me costó, pero lo conseguí. Ahora solo falta averiguar dónde va a esconder los anillos ese gallego tan raro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto falta? ¡Cincuéntale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No me quieren dar una manito? ¡Ay, pero acá dice bien clarito! ¡Manuel, esta vez es un vos el que tiene que tomar la camiseta! ¡Pero aunque suyo hasta las unas, así la pista no va a aparecer, por Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Faltan veinte! ¡Dale, Manuel! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vieron lo que les dije! ¿Dónde está la pista? ¡Ay, nos va a ganar el otro equipo! ¡Ahora sí terminamos con esta trabio! ¿Por qué no la cortás, nene? En vez de que carte, ¿por qué no disfrutás un poco? ¿Eh! ¿Qué decís vos, cara de rata? Si vos en vez de disfrutar te la pasaste a un día gritándome. ¿Qué te pasa? Para mí esa persona es una moja de alfina. ¡Chara! Nena, con nosotros no te metas. Al final las chicas tienen razón. Sos una venenosa. Bueno, basta. Parece que hasta acá llegamos. Entre vos que nos das más, estos que se están matando, fuimos. Sí, lo único que vamos a encontrar de vos va a ser tu cadáver. Ah, que aliento que me das, Nacho. ¿Vos qué querés, Manuel? No encontramos la pista y vos te has hecho bolsa. ¿Qué más querés? ¿Qué querés? Yo la verdad, que para mí, el gallego... Eres un genio. ¿Qué pasa? Tengo un telapis. Dale, hace horas que te has ahí pegado a la puerta. Dejá a la momia en paz. Al final somos los únicos dos nados que no jugamos. Somos los únicos dos que sabemos del peligro. Sí, hasta ahora no sabemos ni del peligro ni de nada. ¿No te das cuenta, Yago? No nos podemos ir sin saber los planes de la momia. Porque estoy seguro que algún plan tiene, ¿no? Nos tenemos que sacrificar por el bien del hogar. Ahora tiene nada de Nacho Man. No, no me la doy ni de Nacho Man ni de Roña Man. No te das cuenta, el hogar está en peligro, Yago. Vamos a meternos por el túnel. Tenemos que agarrar a la momia con las manos en la masa. Vamos, dale. Gracias, Abel. Ahora sé dónde está escondiendo las alianzas. Por fin me dio la oportunidad de mi vida. Anillos. Ay, hija mía. Cómo has crecido. Cómo has crecido. Cómo has crecido. ¡Eso es, papá! ¡Adiós, papá! Eso... Y ahí está el anillo de Belén. La imitación es perfecta. Nadie va a notar la diferencia. Y el líquido que hay en el interior tampoco se nota. Y en cuanto te pongas este anillo, Belén, vas a dormir para siempre. Para siempre, Pruebla Fraga. Para siempre. Belén, acá no hay nada. ¿Cuál era la pista? La pista decía... Es importante que sepan que todos pueden encontrar lo que desean si miran con los ojos del alma. Pero esa pista es re difícil. No. Es la más fácil. Si uno mira con el alma. No necesita ver con los ojos. ¡Miren! La pista está escrita con tinta fosforescente. ¡Felén, sos una genia! A ver... Solo volviendo a ser una niña puede descubrir la verdad de todas las cosas. ¡Listo! ¡La trapita está en el cuarto, niña! ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Esperá, ¿qué es lo que voy a hacer? No, ¿sí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, qué desastre! ¡Me muero! Ahora sí te queremos ver ordenando. ¡Vamos a estar tres años! ¿Quién que use mi vista rayos X? Bueno, mientras Nacho usa su vista de rayos X, hay que ordenar. ¿Quieren ganar la prueba o no? ¡Sí! A mí no me importa. ¡Ay, dale, Martina, cortala! Bueno, ¿qué hacemos? ¡Ordenar! ¡Vamos, ordenar! ¡Fuerza con esa vista, eh! ¡Fuerza con esa vista, vamos! ¡Vamos! Bueno, pero ya está acá, aquí estoy, todavía no me tomo nada. Bueno, ya van a aparecer, ya van a aparecer. ¡Chicos, chicos, chicos, acá está, miren! A ver. El novio debe ir a su casa y ponerte su mejor ropa. ¿Qué me miran? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Solo volviendo a ser una niña, vas a descubrir la verdad. ¿Qué quiere decir por eso? No sé. Esta pista sigue difícil. Belén, eso es trampa. Aparte vos no sos una nenita, sos grande. ¡Chata! ¡Chata! Ya se me ocurrió lo que quiere decir la prenda. ¿Qué tenemos que hacer? Que Belén vuelva a ser una nena. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya sé. A ver, Belén. ¡Para ser! ¡Ah, sí, sí! ¡Para ser! ¡No, Jimena, no! ¡No! ¡Quietita, quietita! ¡Quietita, quietita! ¡Chata! ¡A ver, Lali! ¡Tráeme el pinto de la biocilla! ¡Pintamos a Belén! ¡A ver, Polita! ¡A ver, Polita! ¡Ay, Polita! ¡A ver, Polita! ¡Las pecas! ¡A ver, Polita! ¡Hace trompita, Belén! ¡Hace trompita, Belén! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, se mata! ¡La pita! ¡Sí, sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Shh! A ver, ¿qué hice? Si querés ganar prontito, ponete tu vestido más bonito. Se lo encontrarás si podés ver al Solcito. 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 ¡La ventana! ¡No! ¡La cama! ¡Sí! ¡Y acá está! Seguir divirtiéndote, Belén. Seguir divirtiéndote. Pronto tu vida va a ser muy aburrida. Te cambié tu anillo de compromiso por otro retorpe. Cuando la piel de tu dedo toque el interior de mi anillo, vas a dormir para siempre. ¡Para siempre! ¿Qué pasa, Belén? Pero no, espera. Primero me quiero quedar con un recuerdo. Ay... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Devolveme el anillo! ¡Pronto! ¡Devolvemelo! ¡Devolvemelo! Ya van a ver. Ya van a ver. ¡Ajá! Yo no voy a saber por dónde hablar. ¡Lo voy a saber! ¡Qué bien, mi silencio! ¡Sí, sí! ¡No puede decir tanto! Hay que esperar a que me les empujar a nuestro mandito. ¡Ajá! 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 ¡Ay, me escuchamos! ¡Ajá! 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 ¡Sáquenlo! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡En un ratito lo saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos o tres años, más o menos! ¡Adiós, erróña! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sáquenlo! ¡Ajá! 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 ¡No, erróña! ¡Ajá! ¡Ay, yo! ¡No se puede aguantar a Flotir! ¡La celuata es preparada para todo! ¡Todo cierto! ¡Ay, no hay miedo! ¡Yo no puedo ni respirar! ¡Acá! ¡Ay, Mike! ¡Ay, yo! ¡No! ¡No! ¡Me parece que este es la última! ¡Fuimos! ¡No! ¡No, María! ¡No digas eso! ¡Tiene que haber una salida! ¿Aquí? ¡Que... que... 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 un poco... ¡¿Qué?! ¡No! ¡Que no! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Mira lo que encontré! ¡No! ¡No! Desde que salí de la selva nunca estuve tan embarrado. ¡Ah! ¡Lo peor es que nos pudimos salvar de bañarnos! ¡No me queda el hogar! ¡Para allá! ¡Vení, seguime! ¡No! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡Vamos, dale! Por aquí. Cuidado despacito. Por aquí. Por aquí. Ahora podéis abrir los ojos. ¡Ay, qué amor! ¡Qué vas, señorita! Tú te mereces esto y mucho más. Estoy tan emocionado, no puedo creer que haya llegado este momento. Y tengo una gran alegría por poder ser tu padrino también ahora. ¿Y ahora? Bueno, a ponerse los anillos. ¿Podemos ponérselo nosotros? ¡No! No, esto está reservado solamente para los novios, Ana. Mi amor. Esto es una señal de que vos, yo y los anillos estamos cada vez más cerca. Son muy lindas. Gracias. Gracias a todos. Por acompañarme y por quererme tanto. Son muy dulces conmigo. Belén. Te requiero. Eh, yo también les quiero agradecer porque, bueno, en ustedes encontré una familia que es muy linda. Claro. Porque todos ustedes son mi familia, ¿sabes? Sí, hombre. Tú te has sabido ganar un lugar muy grande en el corazón de todos nosotros. ¿Y para cuándo las alianzas, eh? Dale, Belén, empieza vos. No sé, siempre estuve esperando este momento y me da como miedo. No te vas a chicar ahora, Belén, ¿no? ¿Estás arrepentida? No. No lo sé nunca. Si eso, ponele el anillo a Belén, ponele el anillo. Ay, cómo me va a gustar verte dormida para siempre, Belén. Y cómo van a sufrir esos huerfanuchos. Es tu última oportunidad. ¿Estás segura? Sí. ¿Y vos? Yo nunca lo dudé. ¿Entonces? Entonces sí. Quiero ser tu mujer para siempre. Oh, no. ¡Bien呀! ¡Gracias!